Es como un gigante, luces estroboscópicas, sigo viéndolas ahí, oh Dios, ya sabemos que el sueño es el mismo todas las noches, porque tengo que... Por favor, continúe. Los niños parecen papel quemado, pero no se mueven y la ola de estallidos los golpea. Y salen volando igual que hojas. Los sueños de capitalismos, del fin del mundo, son muy comunes. No es un sueño, imbécil, es la verdad. Sé la fecha en que pasará. Estoy seguro de que para usted lo es. El 29 de agosto de 1997, también usted va a sentirlo muy real. Las personas que no traigan un millón de filtros solar les va a ir muy mal, ¿entiende? Usted cree que está salvo y con vida, pero ya está muerto todo el mundo. En usted ya están muertos. Todo este edificio, todo lo que ve ya no estará. Usted es el que está viviendo un maldito sueño, doctor Silverman. Porque yo sé que va a pasar. ¡Va a pasar! ¡Va a pasar!